Bueno, y seguimos aquí en Sesiones EH con el maestro Aníbal Velázquez que nos visita en la sala de redacción del Heraldo. Y maestro, ¿cuál es el secreto que usted tiene para la edad que tiene, que son 80 años, nos dijeron, para que tenga Saúl todavía tan conservada? Ah, para comenzar. Esa es la identificación en el disco. Siempre he tenido quizás la misma voz desde que comencé. Hasta ahorita no me ha estropeado. ¿Será que le pongo un poquito de mentalidad? No tomo ninguna clase de píldora ni nada de esas cosas. ¿Verdad? Y si he tenido siempre la voz, será por el pescado que como, tanto pescado, porque no como ni la carne. Uno sabe que la carne envejece, la carne envejece. Es un consejo que le doy. Me van a caer los carniceros a machetes. No, ¿verdad? El pescado. Yo creo que el pescado es que le pasa a uno esa grasita por aquí. Y le parece que me sale el... Y así, así parece en los discos todo. Y le meto ese sucundico ahí. Muy sabroso. ¿Y qué significa sucundu? Un sucundu es un sabor. Es el que yo le pongo a todos los días. Pero esa palabra se la inventó usted. Baila, pero está mía. Un sucundu. Yo no creo que un sucundu es un sabor chévere. El sucundu de Aníbal Velázquez. Maestro, y vamos a resolver aquí de una vez el mito. ¿Cuántos hijos son los de Aníbal Velázquez? Porque la versión oficial es que son 48 hijos. No, no, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. La verdad que no. Te digo que... Lo que pasa es que a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene usted? 50. Muestros me preguntan, ¿cuántos hijos tiene usted? 48. Tengo 35. Y la gente cree que la vaina es en serio. Pero legalmente, legalmente, tengo 23 hijos. ¿23 nada más? Con la misma. ¿Con qué? Con la misma. Ah, claro, eso sí. Maestro, y háblenos de Alicia La Flaca, otra de las canciones que va a traer. Y otro de los éxitos muy recordados. Alicia La Flaca, quien te puede dar esa versión es de mi hermano José Velázquez, que es el autor de ese disco. Yo soy el que lo toco, yo soy el que lo canto. Pero la letra y la música es de mi hermano José Velázquez. Tú sabes que él también es compositor. Y la Alicia La Flaca es una sobrina. Una sobrina que nosotros tenemos. Que era demasiado, desde pequeña era delgadita y salamena así. Y se iba para donde, donde Carlito, un vecino, allá se iba a poner a bailar. Y podemos llamar a José Velázquez para que te dé esa versión. Sí, claro. Vamos a llamarlo para que él lo acompañe usted siempre. Uno de los cantantes que tengo yo en el grupo y es compositor también. Y también se merece una entrevista porque él es el hombre que se... Aquí tenemos una pequeña polémica. ¿Será polémica? No creo que... No, no es polémica. Simplemente una de las canciones más reconocidas, entre las muchas que tiene el maestro, pues está Alicia La Flaca. Y una de las que va a interpretar justamente aquí. Él nos cuenta que esa es una creación suya. Y queremos saber un poco la historia de esta canción. Bueno, la historia de esa canción es una sobrina. Una sobrina que era demasiado delgadita y yo le decía no salgas a la calle porque la brisa te va a llevar. Y entonces ella al lado de la casa había un muchachito llamado Pedrito. Y ellos eran muy amigos, jugaban juntos. Y entonces yo la molestaba, le decía ese es tu novio, que no sé qué hay. Y ella le daba como rabia y lloraba. Entonces yo comencé a sacarle la canción y que dice, Oye, Pedrito, vamos a bailar. Donde Alicia La Flaca que tiene hoy bailé, la vamos a mover. Porque es puro esqueleto y la quiero estremecer, la quiero estremecer. Ahí nació esa... Maestro, disculpa que lo interrumpa. A nuestra jefe de redacción, Rosario Borrero, le encanta esa canción. Entonces si usted le dedica un pedacito a ella, sería maravilloso. Pero así a capela. Vamos a sonarla a cumplir. Pero usted sabe que la dedicatoria es especial. Claro. Va dedicado de antemano. Antemano. Bueno, háblenos sobre esta relación de hermanos que igual se acompañan, vienen aquí después de tantos años de carrera musical. Siempre están acompañándose los hermanos. ¿Cómo funciona esta dinámica de ustedes? Perdón que te interrumpa. No somos con aquellos que se pelean y se separan y vuelven y se vuelven otra vez. Bueno, tú más o menos sabes que hay muchos hermanos que pelean y se separan y vuelven otra vez. Pero nosotros no. Nosotros siempre vivimos pegados. Somos los pegaditos. Pegados. Los hermanos de las que pegaditos. Mano derecha y mano izquierda. Mano derecha y mano izquierda. ¿Cuál es mayor? Siempre estamos. Mayor soy yo. Estamos siempre ahí pegaditos. Juntos y siempre vamos. Donde va él, yo y yo. Por eso le digo, estamos pegaditos ahí. Pegaditos siempre. Seguimos la... ¿Usted es uno de los locos del swing? ¿Usted es uno de los que... Uno de los locos, sí. Uno de los locos del swing. Tira piedra. Maestro, y aparte de Alicia La Flaca, ¿qué otras canciones son composición suena? Bueno, son tantas y tantas que tengo, como quisiera amarte menos. Me la grabó, me la grabó también Alfredo Gutiérrez. Me la grabó la Fania en salsa. Me la grabó los hermanos Rosario en merengue. Tengo otra Besitos de Corazón que pegó mucho aquí con los... Dile cuál es la versión. De la... Quisiera amarte menos. Quisiera amarte menos, pero no puedo, vida mía. Y si dejo de amarte, desesperada es mi agonía. A vecina y quisiera seguir amándote, mujer. Y si dejo de amarte sin ti, no sé qué hacer. No sé por qué te quiero, no puedo comprender. Y si dejo de amarte, mujer. Por tu amor yo me muero. Ya esa es la versión de... Nelson en su estrella me grabó Besitos del corazón. Besitos bien mordelón. Así yo quiero tenerte en mi boca, hueca mi dulce amor. Ya salió en una novela. Eso fue un exitazo, con Nelson en su estrella. Yo la había grabado primero con Lucho, con Lucho Campillo. La había grabado primero. Esa Besitos del corazón. Tenemos un pájaro metálico. Tenemos Quisiera amarte... Bueno, ya dijimos Quisiera amarte menos. Tenemos Ayúdame a Vivir. Ese es un bolero. Ese es el que pegó allá en México. Con ese disco fuimos a México, a Monterrey. Cántale. Ayúdame a Vivir. Para quererte más. Porque solo sin ti. Qué triste es la soledad. Si algún día te separas. De mi cariño noble. Recordarías mi nombre. Tú te arrepentirás. Y sé que llorarás. Pero no vuelvas jamás. Esa también me la grabó Alciacosta. Alciacosta. Me grabó otro que se llama Que me quemen tus ojos. Cuando te miré. Y cuando te hablé. Por vez primera. Te rota tu ta. Yo no sé por qué. Por qué no borré. Las miradas que queman. Desde aquella vez. Quisiera otra vez. Volverte a mirar. Para pa 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 pa. No sé qué tendrás. Que solo al parpadear. Yo me impresioné. Pa 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 pa. Desde el día en que te vi. El instante sentí. Sin borrar mi seno. Yo quisiera mirarte de otra vez. Y que me quemen tus ojos. Que me quemen tus ojos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. No te olvides de las páginas. Son tantas, tantas y tantas y tantas canciones. Vamos a hablar de las que van a tocar aquí ahora. Loco Corazón, por ejemplo. Ese también es de él. Loco Corazón, justamente. Loco, loco, loco corazón. Se está sufriendo por ella. Dos voces, dos voces. Loco, loco, loco corazón. Se está sufriendo por ella. Cuídate, mi loco corazón. Que ya no vale la pena. Pa' qué sufrir por amor. Si ella ves que no te quiere. Qué malas son las mujeres. Pa' qué sufrir por amor. Loco, loco está en mi corazón. Para el papiro, el papiro, la tuta. Ay, loco, loco está por tu amor. Bueno, y finalmente, la historia de la brujita. Esta canción. La brujita es de muchachos de Ciénaga. Yo fui, que me dijo, estaba enfermo. Se llama... Moisés Coronado. Moisés Coronado. Estaba enfermo y me dijo, tengo una cancioncita ahí, me la puede grabar. En la historia de esa, me la sé yo. Esa era una señora que se disfrazaba todas las noches para cogerse el marido. Le ponía un mantón así, cogía una esperma y salía para la placita. Allá en un sitio que le hice en la placita. Y todas las noches, hasta que la descubrieron, todo el mundo decían que era la bruja que salía. Y quedó la brujita, la brujita. Y quedó la brujita de la plaza. Entonces yo le hice los arreglos de la música y todas esas cosas. Le puse tu sucundú, como te dije. Y así quedó. Bueno, y el maestro Aníbal Sensación Velázquez, hasta cuándo quiere llegar este sucundú? O sea, 80 años en los escenarios. ¿Hasta cuántos años? ¿Cómo se perfila usted en los próximos años? Mi hermanito, yo quiero durar por ahí unos 180. Nada más. No, porque yo hablé con papá Dios y me dijo, Mijo, tú tienes que durar 180 porque el sabor que tienes tú, hasta acá en el cielo lo siento. Así me dijo. Tú cuando tocas hasta Los Ángeles me los pones tú a bailar, que cuando los llamo no los veo. Están allá en el rincón bailando. Bueno maestro, y qué tal si así como usted pone a bailar a Los Ángeles en el cielo, pone a bailar aquí a toda la gente de la sala. Con muchísimo gusto, pero es que esta gente no ha trabajado ahí. Apenas comiencen a bailar. Lo que tienen es tiempo, maestro. Pero la verdad es que no, ahí te lo digo. Bueno, vamos a ponerlos a bailar. Bueno, Aníbal Sensación Velázquez aquí en Sesiones EH en la redacción del Heraldo. Ok, gracias. Gracias, gracias, gracias. ¡Quieto, quieto, 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 maro! El perro de Juan Ischanchou, un perro muy raro. Cuando vuelves a invitarlo puedes aguantar, el perro me agrada porque no me conoce, si llego de tarde o llego en la madrugada. Si llego de tarde, oh, 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 si llego de noche, quedo apuntado. Si llego de tarde, oh, 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 si llego de noche, quedo apuntado. Si llego de tarde, oh, 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 oh. ¡Ahí lo encabeza! Gracias, gracias, gracias.